La semana pasada la biblioteca Mariano Moreno en el centro de nuestra ciudad fue escenario de una nueva edición del ciclo café científico. Estuvimos allí con nuestras cámaras, donde se presentó el documental El Valor Somos Nosotros. Pero de eso vamos a estar hablando con más detalle en la entrevista de La Tarde Unirío en compañía con Claudia Kemmel, que ya está con nosotros. Gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Claudia, ¿cómo se llega a la presentación de este documental que a través de unos 15 minutos muestra el trabajo de años y el avance de los recuperadores urbanos de la ciudad? Sí. Bueno, la verdad que el documental El Valor Somos Nosotros es el tercer trabajo audiovisual del equipo de investigación, comunicación y urbanidad del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Los trabajos anteriores, los dos trabajos anteriores audiovisuales han sido más bien de retratar de alguna manera la situación, la manera de trabajar de, como bien decís, de los recuperadores en su mayoría. Pero nosotros también extendemos el campo a otros actores que hacen otro tipo de actividad. Además, la más común quizás, o la más visible, es la cuestión de la recuperación de residuos, pero también se ven de manera ambulante fruta y verdura. También está el tema de la extracción de arios del río. Y la característica de nuestros actores es que son familias que trabajan con la atracción a sangre como elemento que a los investigadores nos permite decir, bueno, son actores urbanos. Ese carro, ese caballo en la ciudad es como la presencia de lo rural en la ciudad, para nosotros. Entonces, a partir de eso, para nosotros es una forma de entendimiento, de una estrategia de sobrevivencia que usa el carro y el caballo en el medio, pero para múltiples acciones. Entonces, los otros dos audiovisuales un poco intentaron retratar eso, eso fue el primero. En el segundo, lo que se retrató fue un proceso de relocalización, donde muchas de estas familias fueron protagonistas, ubicadas ahora en lo que se conoce como Ciudad Nueva, que vivían a la vera del río Cuarto. Y este tercer trabajo ya focaliza más en una experiencia concreta que realizamos durante dos años, con un financiamiento del MINSID, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, con una cooperativa de trabajo, con la que el equipo tiene un vínculo de 10 años aproximadamente, que es la cooperativa Todo Sirve, de Barro y las Malvinas. Y entonces, lo que intentamos mostrar en esos 15 minutos, como bien decís, es un proceso de elaboración de tecnologías dedicadas a la recuperación de material plástico en particular, que era una demanda que la cooperativa le presenta, digamos, a la universidad. Y aprovechamos la instancia del MINSID para presentarnos al proyecto, el proyecto salió, entonces lo que hace un poco el documental es mostrar esa experiencia que fue durante 2017 y 2018. Qué interesante el trabajo del equipo, te estoy escuchando, porque los audiovisuales en realidad también acompañan las distintas etapas de estas familias, ¿no? Van representando cada uno de los pasitos en que se va avanzando en este trabajo. ¿Cuál es la realidad de ellos? ¿Cuántas familias son las que justamente están trabajando con tracción a sangre? Bueno, nosotros en realidad lo más actual, que tampoco es tan actual, por bien decirlo, es un censo que hicimos en el año 2014, que fue un censo pedido por el programa de recuperadores urbanos, que es el área de la municipalidad que trabaja específicamente con estas familias. Bueno, hay un trabajo conjunto que hicimos, el programa contaba ya con un relevamiento previo que tenían de familias y lo que nos pidieron al equipo en el 2014 fue una actualización para saber si las familias que ellos tenían relevadas en el 2004-2005 continuaban o no. Entonces ahí lo que se hizo, que estuvo bien interesante el trabajo, porque barrimos, por así decirlo, todos los barrios, pateamos todos los barrios de la ciudad de Río Cuarto, donde sabíamos que podíamos encontrar familias dedicadas fundamentalmente al cirugio. Y en ese momento, que estamos hablando del 2014, eran aproximadamente unas 400 familias, que estamos hablando prácticamente de 2.000 personas, con el informe que está también disponible para todo el que lo quiera ver, mencionaba, se preguntaron en ese momento múltiples cuestiones relacionadas desde condiciones de la vivienda, cuestiones de servicios públicos, si había o no, si llegaba la luz, si llegaba el gas, cuestiones relacionadas a los grupos familiares, cuestiones de salud, de educación. Y bueno, después se preguntaron cuestiones relacionadas efectivamente a la actividad, desde cuántos caballos tiene esa familia, qué tipos de materiales recupera, cuál es la entrada de dinero que se genera a partir específicamente de esta actividad. Y bueno, el dato es que en ese año justamente, una familia que la característica en general es que son de tipo numerosa y que viven en viviendas con pocas habitaciones, por así decirlo, en terrenos que son fiscales, de las cuales de las 400 familias había como 120 que no tenían un baño, por ejemplo, en las instalaciones de su casa, ganaban aproximadamente unos 300 pesos semanales por venta de materiales. O sea, juntando lo que la gente ve comúnmente en el carro, por la calle, para generar esa venta. O sea que, obviamente, por eso decimos que es una estrategia, porque hay que hacer otras cosas, porque creo que ninguna familia, menos valores de hoy, podría sobrevivir con 300 pesos semanales en el bolsillo. Entonces, bueno, nosotros decimos, es increíble, porque evidentemente la cuestión de la recuperación de residuos es un negocio, porque hay empresas dedicadas a eso. Entonces tenés, por un lado, como las empresas, digamos, por otro lado están los municipios, que es un servicio, los servicios de recuperación de residuos son servicios municipales, y por otro lado tenés, en el caso de Río Cuarto y de otras ciudades de América Latina, incluso de nuestro país, como este gran porcentaje de familias que se dedican a esta actividad de manera informal, sin tecnologías quizás adecuadas para la recuperación de los residuos, y bueno, en condiciones de salubridad, de, como te decía, educación, mismo donde viven, que son, bueno, justamente insalubres para cualquier persona. En este vínculo estrecho que ustedes han tenido a lo largo del tiempo con ellos, estudiándolos de cerca, compartiendo momentos con ellos, no de una manera como si fuera un objeto de estudio, sino realmente compartiendo de sujeto a sujeto, ¿no? ¿Ustedes ven que este tipo de trabajo que ellos realizan es una filosofía de vida? ¿Realmente desde estas políticas públicas que se implementaron a modo de prueba, como los otropos, por ejemplo, ¿realmente son una ayuda o es ir en contra de la elección que ellos tienen? Bueno, yo creo que lo primero, justamente una de las cuestiones que estudia el equipo de investigación, no en mi caso particular, pero es una de las compañeras, es esta idea o esta historia de cómo, por ejemplo, la prensa retrata muchas de estas historias y algo que, obviamente, nosotros no hacemos, no es que romantizamos la pobreza, no culturalizamos la pobreza, ni mucho menos. O sea, hay una cuestión que es de desigualdad social, por otro lado está, como cualquier persona, ¿qué hace uno? Bueno, tiene saberes a disposición, ¿no es cierto?, que trae a su vida para poder desenvolverse. La característica de muchas de estas familias, por eso la interfaz urbano-rural y por eso la urbanidad a nosotros nos ayuda a entender, justamente, es que en la periferia de la ciudad donde muchas de las familias viven, son lugares donde están las personas desplazadas de las ciudades más chicas, más chicas que recuerdo, me refiero, personas que trabajaban en el campo que estaban desempleadas, entonces, es como que, justamente, lo que hacen es recuperar, hacer mano de eso que ya sabían hacer para poder desenvolverse. Entonces, el carro y el caballo son elementos que son de conocimiento, justamente, para poder llevar adelante distintas actuaciones. Después, lo de las políticas públicas es totalmente discutible. El reemplazo, en este caso, de la atracción a sangre por el esotropo, en su momento, que también es material de estudio para nuestro equipo de investigación, tiene, como dice nuestra compañera, compañera que es Silvina Galimberti, que ha estudiado en profundidad ese tema en particular, muchas ambivalencias, tiene, como toda política, tiene muchas contradicciones. Porque, por ejemplo, si bien, justamente, bueno, no se utiliza un carro y un caballo, pero esa motocargo, primero, que tiene un valor, que entonces hay que estipular con la persona que estamos diciendo, gana 300 pesos semanales para poder, bueno, hacerse de esa motocarga, que cuando termina de pagar, quizás ya está bastante desvalorizada. Cuando apenas se implementó, tenía ciertas utilidades esa motocarga, o sea, que había ciertas, si se quiere, restricciones o obligaciones desde el Estado para el cual el actor podía utilizar o no esta motocarga. Y después, y creo que es el meollo de la cuestión y lo que hace, entiendo yo, al núcleo de la desigualdad, es que trabaje en carro con caballo o trabaje con esotropo, los precios de los materiales son los mismos. Entonces, ¿qué cambia? Bueno, que uno puede, quizás puede ir más veces, hay una normativa que dice, bueno, en el microcentro de la ciudad de Río Cuarto los carros no pueden andar. Entonces, ese es el espacio, digamos, dedicado a los esotropos. Porque, bueno, está bien el código de tránsito de la ciudad, que pueden circular, pero en zonas que no están comprendidas en el microcentro. Entonces, ahí, bueno, ingresa el esotropo en muchos locales comerciales, que es además donde mayor cantidad de residuos se genera. Por ejemplo, pensemos en el cartón. Pero lo cierto es que a la hora de la venta de ese material, el precio es exactamente el mismo para quien trabaja en esotropo y para quien trabaja con carro y caballo. En algún momento también el municipio había implementado, como parte de la política, no solamente el esotropo, hacer como una suerte de convenios. Entonces, quien trabajaba con el programa de recuperadores tenía algún precio diferenciado, no mucho, pero había un precio diferenciado a la hora de la comercialización. Por eso es que un poco también el proyecto que muestra el documental, lo que intenta es, o lo que se intentó hacer con el proyecto del MISIT, es agregar valor a la tarea de los recuperadores. En este caso, estas familias que ya vienen trabajando el residuo plástico hace un montón de tiempo, pero de una forma que no implique tanto esfuerzo físico, porque como ven, el documental muestra cómo es limpiar un plástico a mano, cortarlo con una tijera, con un cuchillo, lavarlo con un trapito, y lo que puede significar, por ejemplo, que ese mismo trabajo se haga con una lavadora, que sería una especie de lavarropas grande, donde se introduce el material, la persona tiene que aprender, obviamente, a usar la máquina, pero no estamos hablando de los mismos tiempos. No se puede procesar mucho más material, por lo tanto, mucho más volumen, que es lo que hace la diferencia a una familia que se dedica a esta actividad, y que, bueno, a veces con el carro, y con las herramientas muy rudimentales que tienen, no lo consiguen hacer, digamos. Estamos viendo las imágenes del documental, mientras hacemos la entrevista, pero contanos un poquito qué se muestra justamente, porque en este tercer documental que están entrenando, se habla principalmente del reciclado de plástico, y de la construcción de maquinarios por la propia mano de los recuperadores. ¿Cómo es esto? Bueno, fue un proceso muy interesante. Lo bueno es que, como bien decís vos, con el equipo de investigación, ya tiene una tradición de trabajo que está muy relacionada al vínculo con la realidad, digamos. O sea, nosotros investigamos sobre la realidad, que es toda dinámica, movible, entonces vamos un poco, quien dice, acompañando los cambios que se van presentando. Entonces, como te decía, la cooperativa ya venía experimentando, o sea, a ver, a un inicio, cuando la cooperativa Todo Sirve Inicia, que estamos hablando del año 2009, se dedica fundamentalmente a lo que es la recuperación de papel, papel blanco, papel mixto, con convenios con colegios y demás. De esa experiencia sale que, digamos, de alguna forma no es redituable, porque pensamos que es una cooperativa, o sea, estamos hablando de varias familias, no es lo mismo que un emprendimiento, de un recuperador con su familia, o uno, digamos, acá estamos hablando de 10 familias que están organizadas en torno a un proyecto productivo. Entonces hay que generar un ingreso, digamos, para 10 familias, por así decirlo. Entonces, del papel se pasó al plástico, ¿por qué? Porque entre medio de estos años de trabajo, como bien decías recién, lo de la política de los otropos, bueno, pasó que en la ciudad de Recuerdos se quiso instalar una empresa privada, se llamó Inviron, que lo que me proponía era, de alguna manera, que la basura se incinerara para poder generar energía. Eso fue durante la intendencia anterior. Bueno, eso motivó, de alguna manera, que quienes estudiamos el tema y las mismas familias recuperadoras se pusieron un poco en alerta, porque si eso pasaba, significaba que, de alguna forma, ya no iba a estar disponible la basura para poder justamente, bueno, vivir, usar una estrategia de sobrevivencia en función de la recuperación de residuos. Entonces, en ese camino, un industrial meteorológico de la ciudad, que es Juan Giacobone, él ya había en el 2001 realizado experiencias de trabajar materiales a partir del reciclado de plástico. Fundamentalmente, él había producido caño negro por el riego a partir del descarte de pañales, ¿no? Pañales de una empresa de San Luis, él compraba los descartes. Cuando se hacía el pañal, eso es lo que él traía a la ciudad de Río Cuarto y con eso producía cañonero. La experiencia había sido buena, pero en el 2001 a varios le fue bastante mal. Bueno, a Juan fue uno de ellos. Entonces, a él le quedó todo un bagaje de maquinaria que estaba ahí, ociosa, digamos, dormida. Conoce la experiencia de la Todo Sirve y entonces ahí empieza el vínculo a conocer más del material plástico. Se fueron a conocer experiencias de otras cooperativas y emprendimientos privados en la provincia de Córdoba y de otras provincias. Se fue viendo qué maquinaria es la más adecuada, qué produce, cuáles eran los problemas más acuciantes de esas maquinarias, qué potencialidades tenía, qué mercados. Y con toda esa experiencia se diseña lo que se construye finalmente en el proyecto, que es la línea de lavado secado de materiales. Eso se construyó. Todo en la ciudad de Río Cuarto se hizo un prototipo. O sea, no existe una máquina de esas características en la ciudad ni en la región. Y por otro lado se reacondicionó un molino. Eso se compró una estructura en una chacarita y se la reacondicionó para poder moler el material y que después ingrese a la lavadora secadora para que salga limpio. Porque una de las claves justamente cuando uno intenta ser una pyme o una industria es cómo entrega el material. Porque claro, de eso después se hacen otros materiales. Claro, obviamente. Entonces justamente Juan Giacobón en el Café Científico comentaba que si el material está sucio de alguna manera eso puede pinchar, producir una pinchadura en el caño. Y bueno, eso no sería bueno porque obviamente no vamos a vender caño. Se va a vender caño pinchado. Entonces es muy estricto el proceso y para eso la tecnología colabora. Y es a partir de Juan donde hacen la vinculación con la cámara de metalúrgicos. Exactamente. A partir de Juan es como la puerta de entrada. Después a partir de Juan ingresan otras industrias de la ciudad ya casi en la parte final de cuando ya estamos en el proceso de hacer las maquinarias. Bueno, para desde personas que han trabajado de la cámara, digamos de las industrias que enteran la cámara de metalúrgicos. Después vos pensás que no existía nada de esto. Entonces desde averiguar los presupuestos. Además, cuando el financiamiento venía del MESID que eso fue en un momento... Se pasó un presupuesto en el 2015, 2016 y esto se empezó a hacer en el 2017. Ya había habido una variación de precios lo cual lo que uno había pronosticado que iba a salir, no sé, 10 pesos cuando lo fuiste a comprar, salía 20. Entonces, bueno, los vínculos a partir de la cámara y el conocimiento porque además ya se hizo la experiencia en la ciudad. Entonces eso quiere decir que hay carteras de clientes, mercados posibles. Juan, a su vez, al estar en el tema de energías renovables conoce experiencias incluso de otros países. Entonces, bueno, ese conocimiento junto con los conocimientos de las familias recuperadoras yo creo que es la gran potencia que tiene... Bueno, y la universidad yo creo que ahí articula justamente esas dos grandes experiencias. Lo que pasa es que también veo que es como un cambio de concepción también, ¿no? De trabajo porque se pasa de un trabajo meramente artesanal, manual, paso por paso a estar pensando en una pequeña empresa, pequeña o mediana empresa, una pyme, conocimientos de economía, de mercado, de estudiar los clientes potenciales, la cadena de valor, ¿no? Es todo un cambio en la filosofía de vida justamente. Sí, es un cambio paradigma. ¿Cómo lo toman a esto los recuperadores? Bueno, es que lo que pasa es que vos pensás esta experiencia apenas es un botón de muestra y justamente o de manera paralela al desarrollo del proyecto se han hecho otro tipo de acciones. Por ejemplo, la cooperativa ha formado parte de la mesa socioambiental del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad que este año organizó una jornada justamente de reciclado con la inclusión social. Bueno, entonces cuando ya te pones en contacto incluso con otros estudiosos del tema porque esto no es algo que pasa solo en Río Cuarto y existe un código de higiene urbana en la ciudad de Río Cuarto. O sea, hay una ley madre que da cierto permiso para pensar en la higiene urbana desde otro punto de vista. Entonces, cuando vos empezás a juntar elementos te das cuenta que todo esto es muy posible. Solo que, bueno, es muy importante tener claramente una voluntad de pasar justamente como bien decís vos, está bien, es la preocupación de muchos sectores bueno, ¿qué pasa con el caballo? ¿qué pasa con el carro? Pero para nosotros la preocupación también ¿qué pasa con las familias? Que viven una historia de postregación que es inusitada, o sea, de no una generación. Estamos hablando de varias generaciones para atrás. Entonces, bueno, esta es una apuesta hablando con la gente de la cooperativa, yo te dicen muchos de los asociados de la Todo Sirve son personas mayores ya, personas que estamos hablando de 50, 60 años, ya para jubilarse como quien dice que jamás han tenido un recibo de sueldo sobre la mesa. Pero ellos dicen esto es para los que vienen. Porque vos pensás que también este tipo de experiencia se trabaja en barrios donde es muy común lamentablemente la figura del narcomenudeo, o sea, hay mucha desesperanza. Entonces, ver la posibilidad de un proyecto que se puede trabajar en otras condiciones con otro tipo de conocimiento, bueno, yo creo que si se llega a buen puerto, que ese es el camino que estamos intentando acompañar nosotros, puede ser un botón de muestra para decir, señores, que se puede, pero estaría bueno ayudar para que no tarde tanto tiempo. Porque estamos hablando, porque te decía, la Todo Sirve tiene 10 años y todavía no es una cooperativa que se autosustente con la venta de los materiales. Y es mucho tiempo. En la vida de una organización 10 años no es poca cosa. Donde vos tenés que hacerte cargo de hacer un balance, de, bueno, todo lo que es la formalización, el tema de los monotributos sociales, o sea, atrás, la organización de todo eso para poder sostener algo de lo cual la gente todavía tiene que seguir cirujeando con su familia de su manera porque esto todavía no está siendo. Y, bueno, es como que la intención es justamente que no se lleve a tanto, que no tarde tanto. Por eso, bueno, una de las, creo, potencialidades que también tuvo el proyecto es que a partir de la experiencia que se realizó se está empezando a pensar en, decir, bueno, ¿por qué no se pueden tener destinos sustentables en 3 o 4 puntos de la ciudad? La Barrio de las Malvinas es uno, pero familia dedicada al cirugía en toda la periferia. Ciudad Nueva podría ser otro lugar, Barrio de un Cativo podría ser otro lugar, entonces quizás, bueno, la municipalidad ha inaugurado una planta experimental de tratamiento de plástico, pero ahí trabaja más el PET, que es otro tipo de plástico, porque a su vez los plásticos son un montón. Entonces acá tenés que hacerte jiquímico, más o menos, para entender que son varias familias, pero, digamos, se puede, es grande el mercado, hay muchas personas involucradas y quizás el cambio de concepción también es decir, no hay que tener una sola idea. Quizás se puedan articular varias y de esas varias podamos tener una buena higiene para la ciudad, hacer un tratamiento sustentable y brindar condiciones de trabajo mejoradas a quienes de las familias decidan continuar con la gestión de cirugía. Bueno, muchas gracias por este aporte entonces. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y de paso los invitamos a todos ustedes, pueden ingresar a YouTube y ahí ver el documental, El Valor Somos Nosotros, donde muestra la realidad de recuperadores urbanos, más de 10 familias de la ciudad de Río Cuarto.